¡Suscríbete! 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 Eres la dueña de mis sentimientos, yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Canta Voy por ti, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos se delatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así Ya estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti No esperaría mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir Voy por ti Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos se delatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti No esperaría mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Te vi, cruzamos la mirada y te vi Y en ese momento sentí, esto puede ser para siempre Ay, yo te vi, encantándome con tu sonrisa Imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado Dejarte tan desorientado, sin brújulas y dirección No estabas sola Solo jugaste conmigo, eres toda una provocadora Y me mentiste, estaba sola Mientras bailabas, no ya tenías quien te era rosa Dedicándote canciones a mí, todo ilusionado De repente llegó un tipo a mí, te agarró la mano Y te dio, te dio, te dio un besito en la boca ¿Qué voy a hacer? Curar esto que siento ¿Qué voy a hacer? Sanar mis sentimientos ¿Qué voy a hacer? Si te pienso a toda hora Y es que de ti, de ti, de ti Él no se enamora Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado Dejarte tan desorientado, sin brújulas y dirección Solo jugaste conmigo, eres toda una provocadora Y me mentiste Y me mentiste, no estabas sola Mientras bailabas, no ya tenías quien te era rosa Ay, mentirosa Pero qué hermosa Pero qué hermosa Y es que de ti, de ti, de ti Él no se enamora Gracias, cámara Y me mentiste Y me mentiste Y me mentiste El tipo de asensión Y me mentiste Lo que se enamora Fue triste Y me mentiste Y me mentiste Y me mentiste Fue triste Fue triste Y me mentiste No vuelvas a ponerte otra vez Yo sé que a vos me gusta mujer Provocar un poco Pero ese sueño te hace ilegal Que es irresistible Que ando toda la noche, mi amor Estoy faltando, güey Me desespero porque cuando yo te adepto Me centraré en el juego de mirarte sin fútbol Te dicen cosas, te dicen más, estás malo Y significando que en tu mano estoy agarrando yo Vámonos No te dejan de hablar Y yo soy tu despedido Nadie baila, ni grita, ni salga, ni dice Mi codos de cara Nadie baila, ni grita, ni salga, ni dice No me dice nada No vuelvas a ponerte otra vez No me responsabilizaré Por los vidrios rotos Cortar con esto ya no va más Ya no lo soporto Ese vestido te hace ilegal Y me vuelvo loco Vas caminando y te acaricia en el pelo Piropea en alto oído y yo no tengo que ver Y si te vas al baño solo me persigo Me despido y no respiro hasta no verte volver Vámonos No te dejan de hablar Y yo soy tu despedido Nadie baila, ni grita, ni salga, ni dice Mi codos de cara Nadie baila, ni grita, ni salga, ni dice No me dice nada No me dice nada No me dice nada Y todos descaran Nadie baila, ni grita, ni salga, ni dice No me dice nada No me dice nada No me dice nada Muy buenas noches, Río Vallejos Buenas noches, Santa Cruz ¿Cómo estamos? Qué alegría Wow Qué felicidad Tan grande Volver a esta tierra En este aniversario Tantos recuerdos Tantos momentos lindos vividos En esta hermosa tierra En este hermoso lugar Muchas gracias A toda la gente que hizo posible Que estemos en esta hermosa fiesta En este cumpleaños de Río Vallejos Un privilegio para mí Un honor para mí Poder estar celebrando con ustedes Una noche más de música De canciones Muchas gracias Río Vallejos Por el amor Por el cariño de siempre De tantos años Muchas gracias Qué alegría Muchas gracias Gracias Río Vallejos Por tanto amor Siempre he sido un inconsciente Y de nada De nada me arrepiento Quiero seguir siendo el último en tu lista Para qué Si mañana vamos a ser Los mismos de ayer Hay los mismos de ayer Tú querías regalos y rosas Y yo pensando en rozarte la boca Tú querías vestirme al amor Y yo pensando en despertarnos sin ropa Yo estaba enamorado de ti Y no había nadie enamorado de mí Qué bueno que te quieras así Pero el amor se trata de compartir Pero el amor se trata de compartir Yo soy paz y tú la guerra Yo soy día y tú luna llena Nunca pudimos ser mar y arena Nunca pudimos ser mar y arena Yo no he cambiado y tú eres la misma Quiero seguir siendo el último en tu lista Para qué Si mañana vamos a ser Los mismos de ayer Hay los mismos de ayer Yo soy el que fui Y tú serás la que eras ¿Qué hacemos aquí? No somos almas gemelas Yo soy el que fui Y tú serás la que eras ¿Qué hacemos aquí? No somos almas gemelas ¿Para qué quieres volver? Yo no he cambiado y tú eres la misma ¿Para qué quieres volver? Quiero seguir siendo el último en tu lista ¿Para qué? Si mañana vamos a ser Los mismos de ayer Hay los mismos de ayer Los mismos de ayer Muchas gracias Sé la razón por la que te perdí No fui bueno nunca con detalles ni palabras Yo no vengo a reprocharte nada Si fue poco lo que di Todo te lo di con el alma Ojalá que sepas elegir Alguien que sea de tu talla Que no se le olvide Derte cada noche Como yo te daba Te un millón de besos No se le olvide Que desde una hora A ser capaz de derte el universo Que no se le olvide Quedarse despierto Después del amor Para cuidar tus sueños No se le olvide Escoltarte en silencio Sabes que le hables De tu sentimiento Y si se le olvida Sabes dónde estoy Que yo sí me acuerdo Bebé yo sí me acuerdo De cómo hacer paralizar tu cuerpo De tus truquitos y tus movimientos Siempre en la cama hacíamos cada invento Yo sí me acuerdo De cómo cumplíamos cada fantasía Y aunque ya sabía Que no iba a ser eterno Por la altitud mía Te juro que en mis sueños Baby todavía Vivita te mantengo Ojalá que te lleve a bailar Y te desflore Ojalá me puedas olvidar Y te enamore Ojalá pueda pintar Tu mundo de colore Y si no es lo que esperas Regresa Pa' darte tu lugar de princesa Sé que no es mi naturaleza Pero no cambios Y regresa, bebé Que no se le olvide Darte cada noche Como yo te traba Te un millón de besos Que no se le olvide Que antes de una flor De ser capaz De darte el universo Que no se le olvide Quedarse despierto Después del amor Para cuidar tus sueños No se le olvide Escucharte en silencio Sabes que le hables De tu sentimiento Y si se le dirá Sabes dónde estoy Que yo sí me acuerdo Y si no es lo que esperas Regresa Pa' darte tu lugar de princesa Sé que no es mi naturaleza Lo sé Pero no cambios Y regresa, bebé Que no se le olvide Darte cada noche Como yo te traba Te un millón de besos Que no se le olvide Que antes de una flor Puedas ser capaz De darte el universo Que no se le olvide Quedarse despierto Después del amor Para cuidar tus sueños No se le olvide Escucharte en silencio Cada vez que le hables De tus sentimientos Y si se le olvida Sabes dónde estoy Que yo sí me acuerdo Que yo sí me acuerdo Muchas gracias Gracias Golpas de tus noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Mi culpa es engañar mi corazón Para sentarte sola en el sillón Para llorar los pasos que ya no nos damos No insistas pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo Sin pedirte nada Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejar de ver que yo por ti Me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso Y es por eso que ahora vuelve Arrepentida 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 No busques razones Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas El tonto fui yo Es mi culpa por quererte más Y es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Y es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Para ser mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Arrepentida Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Arrepentido en mi corazón de mi vida Es mi culpa por quererte más Y dejar irte ver que es yo por ti Y es por eso que ahora vuelve Arrepentida Muchas gracias 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 ¿Estamos bien? ¿Sí? Acá en el medio, en el fondo, señores ¿Qué alegría? ¿Qué alegría? ¿Qué alegría? Con eso canciones ¿Qué alegría de esta canción ¿Qué alegría de la canción? con él y después de momentos tan difíciles que nos tocó vivir después de una pandemia, esta sola palabra que le da título a esta canción ha tomado otra profundidad en mi vida. Es muy lindo tener a alguien para poder decirle que se quede, es muy lindo que alguien te diga que te quedes. Esta canción que vamos a hacer ahora se llama Quédate. 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 No hace falta tu calor. Ya sé que es parte de mi egoísmo. Pero sin ti no es lo mismo. Yo no aguanto un día más. De vida sin tenerte aquí. Te juro que no pido nada, más que llegue el día de volverte a ver. Cuando vuelo tan lejos de casa, me mareo, se me pasa. Aunque intento ser fuerte mi cuerpo, encuentre sentido si no estás aquí. Y si extraño suscríbete contigo, te lloro y me río como un loco perdido que vive y muere, amor, ya sé. Pero sin ti no es lo mismo, ya no aguanto un día más de vida sin tenerte aquí. Te juro que no pido nada, más que llegue el día de volverte a ver y cuando el día termine. Quédate, quédate, no me sueltes, quédate que no quiero perderme, ya muy pronto estaré ahí junto a ti. Quédate, quédate entre mis brazos, quédate para no separarnos. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Seguimos. ¿Estamos para canciones movidas o para canciones románticas? ¿Para qué estamos? Las canciones románticas por ahí me hacen acordar en aquellos momentos cuando tuve la posibilidad de venir hace muchos años, ir a pasear ahí por la ría. Creo que alguna vez me enamoré acá en Río Gallegos. Vamos para el lado de las románticas entonces, ¿no? ¿Me ayudan a cantar? Muchas gracias. No saben cuánto se los agradezco. Estoy saliendo de una faringitis, así que muchas gracias, de verdad, por ayudarme a cantar. Venga. Ya junté la ropa que tanto pedías. Saqué del sillón y guardé en el placar. La camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la dejé de usar Puse rosas blancas como tus olías En la vieja mesa junto al ventanal Y al portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde Si no es muy tarde para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Solo te pido Solo te pido Se volvió gigante Se volvió gigante Y ahora que le sobran tasas al café Y ahora que mis manos vayan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me indigo besos por tu calle Que ahora ya cansado de ser el cobarde Mujer 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 Qué bonito Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el arco como merecías Si no es muy tarde pararte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Y cuidarte el arco como merecías Solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Muchas gracias Se encienden todos los celulares en esta noche de Río Gallegos Se encienden todos los celulares Si no es muy tarde Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Y cuidarte el arco como merecías Esto es Río Gallegos, señores Porque tenemos el arco como merece Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quemas de frío de la ciudad No hele hasta reír, no hele hasta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Si es tan presente, aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder parar, vivir mi sufrimiento Enséñame vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Entonces ya se vuelve de lleno En mi corazón, entonces, si es un mundo No tienes ciego No me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo cómo ser para olvidar Éramos felices, todo irá perfecto Sigues tan presente, aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder parar, vivir mi sufrimiento Que ya me di cuenta que el sol Entonces ya se vuelve de lleno Que mi corazón, entonces, si es un mundo No tienes ciego Uno En mi corazón, entonces, si es un mundo En mi corazón entonces si es un mundo No tiene cielo Enseñame a ti Si me vi Muchas gracias Muchas gracias gallegos Soy yo Ese soy yo Soy yo El que siempre amanecer es en tu cuerpo El que antes de dormir te come a besos El que llena de canciones tu silencio Es decir soy yo Y siempre escribirte poemas de amor No nos importa si el mundo cambió Solo me importa a tu lado perder control A mi me gusta amarte A mi me gusta amarte No voy a cambiar mi forma de amar Voy a querer entre y adorar Entre toda la vida Sentirte Besarte Vivarte Vivarte Y llenarte De flores De flores Es mi amor Es mi amor Toda, toda la vida Toda, toda la vida No voy a cambiar Mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda la vida ¿Qué pasó? Estamos bien ahí, ¿no? Luciano, por una foto con vos, dejo los 21 años de matrimonio Mirá Por una foto, ¿dejás 21 años de matrimonio? No Si vos me decís que bueno, nos damos un beso Me llevas a caminar por la ría y demás, bueno, se justifica Pero perder 21 años de matrimonio por una foto Inconscientemente estoy pensando en ti, te amo Luciano, muchas gracias Las Norteñas No alcanzo a leer qué dice ahí, muchas gracias Con vos tendrías 100 hijos Ah, mirá Estamos en época de... Muchas gracias Primera vez que te veo en vivo, muchas gracias Muchas gracias por venir Luciano, te amo, te amo Luciano Ya muchos carteles, están lindos, muchas gracias Gente de Chile presente, muchas gracias Te amo más que a Messi, muchas gracias Muchas gracias De verdad, para mí es una alegría inmensa De verdad hay muchos recuerdos Por esta ciudad, por estas calles Por esta hermosa provincia Recuerdo siempre venir de promoción Y siempre me han abierto las puertas con muchísimo cariño De este hermoso lugar, de esta hermosa ciudad Mi primer festival, con mi primer disco Fue en esta provincia, en Gobernador Gregores Y poder estar esta noche acá celebrando el cumpleaños De esta ciudad que tanto quiero Que siempre me ha recibido con mucho cariño Ser parte de esta hermosa fiesta Para mí es una bendición Así que, Río Gallegos, muchas gracias Por invitarme Estoy más que feliz De estar esta noche con ustedes Estamos en el último concierto del año De esta gira Y no había mejor manera de terminar un año Que celebrando en Río Gallegos El aniversario con todos ustedes Muchas gracias por la invitación Una bendición poder compartir con todos ustedes Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Continuamos 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 De nada vale que yo sea el rey o apenas un mendigo Si hay tanta vida por seguir, quiero que sea contigo mi amor Una tregua a este amor, me detendría el tiempo Cada beso será eterno y abrazado Una vida entre los dos por ti Me enviaría el rumbo, mi vida en un seguro Para darle una tregua a este amor Me detendría el tiempo, cada beso será eterno Me ha abrazado una vida entre los dos Tú y yo Muchas gracias, muchas gracias por cantar mis canciones Y por ser tan amables, tan solidarios Muchas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos a ir despidiendo ya Muchas gracias Muchas gracias, de verdad De verdad, muchas gracias por invitarme a esta hermosa fiesta, agradece Hay un montón de sensaciones y emociones encontradas en esta noche tan linda De verdad, de tantos recuerdos y poder volver una vez más a esta hermosa tierra, muchas gracias Muchas gracias Río Gallegos, muchas gracias Santa Cruz Gracias 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 por invitarme a este hermoso, gracias por invitarme a este hermoso lugar, gracias por invitarme a este hermoso lugar, gracias por invitarme a esta fiesta, gracias por invitarme al cumpleaños, al aniversario de todos ustedes, para mí realmente es un honor Que tengan que... Que tengan unas hermosas fiestas, que tengan un buen fin de año y un comienzo de año mucho mejor, todos los argentinos nos lo merecemos, muchas gracias Río Gallegos, muy buenas noches y que Dios los bendiga, gracias Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta luna, si es de tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Ya no lo invento mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas No sé cuántas luna, si es de tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo No sé cuántas luna, si es de tu sonrisa No sé cuántas luna, si es de tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo No quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Ay, mi amor Ay amor Y ser tu novio Para siempre Quédate, quédate, quédate por mi amor Muchas gracias, gracias, muy buenas noches Gracias Santa Cruz Muchas gracias, muy buenas noches Que Dios los bendiga, chao Gracias, muy buenas noches Gracias, muy buenas noches Fuerte, fuerte el aplauso para Luciano Pereira Señoras y señores de Río Gallegos Y para toda su banda, todos sus músicos Por favor, en vivo aquí en Río Gallegos Es un placer, es un placer, Luciano, tenerte, por favor Vamos a darle un reconocimiento, por supuesto Llamamos a la Presidenta del Consejo Deliberante, Paula Costa Y al Intendente, Pablo Grasso, por favor Para darle a Luciano Pereira el reconocimiento de aquí Para que se lleve, por supuesto, un recuerdo de nuestra ciudad Por su paso por su paso por el aniversario número 137 de Río Gallegos Muchas gracias Muchas gracias Luciano, te voy a decir dos cositas Primero, ustedes sabían que... ¿Cuántos se enamoraron con las canciones de Luciano acá? Bueno, aparte de ser un gran artista Es una persona de un corazón gigante Y que apuesta a los músicos de toda la Argentina ¿Y ustedes sabían que Luciano tiene un músico que es de Río Gallegos? Beto, es un amigo Beto Merino Betito, Merino Es de Río Gallegos Sigan peleando por sus sueños Sigan peleando con sus capacitaciones, sus capacidades Que siempre va a haber alguien como Luciano que los pueda convocar Y que puedan estar en los grandes escenarios del mundo Viviendo tu música Así que Luciano Muchas gracias Bienvenido a tu ciudad Y me dijeron que uno de tus primeros videos fue en Gallegos, ¿no? No, vinimos de promoción acá Pero todo en Santa Cruz Los primeros videoclips de mis primeras canciones Los primeros discos se hicieron todos en el Calafate Hicimos todo ahí Mi carrera se inició acá Por eso hay tantas... Decía antes de ahí hay tantas emociones encontradas Tantos sentimientos de estar acá La primera vez que vine de promoción con mi primer disco Fue en esta ciudad, fue en esta provincia Así que estoy muy pero muy contento Y recalco lo que vos también decís De perseguir los sueños Con trabajo, con esfuerzo, con mérito Estudiando, con dedicación Así que un país, una Argentina Un poco golpeada Pero que se merece Y nos merecemos todos los argentinos Cada día de estar un poco mejor Así que muchas gracias Río Gallegos Por este hermoso espacio Muchas gracias Seguimos, una más Una más Una más Luciano Pereira Regalando a mi casa Regalando a mi casa Un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Luciano Pereira, ¿qué tal? Pero no sé cómo perdí todo ese tiempo Si me prestas un beso, yo te lo devuelvo Juro que no sé qué le pasó Te estoy alucinando por tu amor No había sentido eso Te sueño despierto, me ahogo en suspiro Y ahora que te veré este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa Tendrías cien hijos como... Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Hoy un beso en tu boca te juro sin duda Mía, mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dóname si al verte quedé sin miedo Ay, me estoy enamorando sin querer queriendo Juro que no sé qué le pasó Te estoy alucinando por tu amor No había sentido eso Te sueño despierto, me ahogo en suspiro Ya le pedí alucinando por tu amor Ya le pedí a la virgen de lugar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa Tendrías cien hijos como... Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso en tu boca Que en este lugar Tendrías cien hijos como... Tendrías cien hijos como... ¡Canta! Esa risa encantadora En tus manos tu pelo Caras bonitas Y que sean como tú Por un beso en tu boca Te juro sin duda Días de mi vida Oh, oh, oh 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 Muchas gracias Diego Ayerón Muy buenas noches Hasta muy pronto si Dios quiere Gracias Chau Cositas preciosas ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba, 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 llenos Al success correcto Arriba, arriba, allí go Son como tú Y contigo el creepo Va con todo 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 Mil Y no lo hay Y qué suerte quiere él Y qué suerte quiere él Y acariciando él Quédate conmigo Quiero que vayamos juntos Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo ¡Gracias!